Pero hoy día vinimos a celebrar a las mujeres, vinimos a celebrar a las mamás. Y yo quiero, y para terminar, decir en la importancia que tienen ustedes en la crianza, en este convenio que tienen que tener con las profesoras, con los profesores, los niños y futuros jóvenes son lo que en la casa aprenden. Y por eso les debemos el respeto, les debemos la admiración, y por eso yo vengo hoy día a saludar a todas las mamás que son la poderá de nuestra edición. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!